Lote número 12. Neptuno Gold. Potrillo Saino macho entero, nacido el 7 de noviembre de 2018. Peso actual, 460 kilos. Hijo de Cleto Gold for Gold Medal Jazz. Encapadocia Bryan por Blazen Bryan. Corría con el nombre de Don Solano. Su madre es importada. Hija de Tris for First Down Dash en una hija de Tolta. Hija de Tris.